La historia cuyo testimonio mostramos en este vídeo no es tan remota que haya disipado aún tu siniestro fulgor. Hoy, en la España en que vivimos, bajo el reinado de don Juan Carlos I, debemos olvidar, pero también recordar el peligro que supone y la iniquidad que representa para un pueblo una guerra civil. La historia cuyo testimonio de Juan Carlos I, debemos olvidar, poco más de un siglo de liberalismo en España, produce una estadística de constante inestabilidad. Se interrumpen constituciones y gobiernos, se producen algaradas callejeras, quema de iglesias, destronamientos y asesinatos de las altas jerarquías de la nación. El general Prim, Eduardo Dato, José Canalejas, en cuyo entierro la indignación de la clase política es manifiesta, Siguiendo la marcha de los acontecimientos y pasando por nuevos gobiernos de la monarquía, llegamos a la dictadura del general Primo de Rivera, que consentida por el rey, intenta crear un clima de tranquilidad. En el año 1931 se proclama la república. Se pone fin de esta manera a la dictadura y a un largo periodo monárquico que finaliza con la marcha del rey Alfonso XIII, quien embarcando en Cartagena decide no propiciar con su presencia y actitud lo que podría desembocar en un enfrentamiento entre hermanos de distintas ideologías. La actitud generosa de Alfonso XIII ha quedado para la historia. Los disturbios en la calle con enfrentamientos frontales entre la población y las fuerzas del orden, producen el consiguiente malestar entre los que pensaban que el nuevo gobierno podía controlar la situación. De nuevo los conventos y las iglesias sufren el vandálico asalto incendiario, que busca en la destrucción la absurda satisfacción de inquietudes mezquinas. En Asturias el general López Ochoa intenta contener la revuelta comunista, aunque finalmente será el general Franco, especialmente enviado por el gobierno de la república, quien lo consiga. Los acontecimientos se precipitan, se avecinan nuevas elecciones y las diversas fuerzas políticas se lanzan a la campaña electoral. Sus ideas, argumentos y promesas se exhiben profusamente en los carteles que llenan pueblos y ciudades. Los líderes políticos arengan a la multitud con vibrantes discursos en los que persiguen el voto masivo que les dé una mayoría parlamentaria que les permita desarrollar su programa de gobierno. El pueblo se decide mayoritariamente por las fuerzas que forman el Frente Popular. No obstante, el triunfo en las urnas de las izquierdas no silenció el movimiento anárquico y comunista que seguía socavando los cimientos del Estado. Las fuerzas desestabilizadoras proseguían en su empeño destructor. José Calvo Sotelo, líder de la minoría monárquica en las Cortes y defensor del orden y la reconstrucción del Estado, denuncia en el periódico del Parlamento la lista de los atentados cometidos entre el 16 de febrero, fecha de las últimas elecciones ganadas por el Frente Popular, y el 2 de abril. En total, 11 huelgas generales, 178 edificios incendiados, entre ellos 106 iglesias, 58 ataques a centros políticos, 199 asaltos de iglesias y de domicilios privados, 39 tiroteos, 74 muertos y 345 heridos. El balance no puede ser más desesperanzador. La triste realidad del momento es que nos encontramos en un estado de guerra sin que ésta se haya declarado. Los partidos revolucionarios no se contentan sólo con la actuación vandálica y destructiva, sino que pronuncian arengas, como ésta de Largo Caballero, el Lenin Español. El día de la venganza no dejaremos piedra sobre piedra de esta España que debemos destruir para sobre sus ruinas reedificar la nuestra. Y se empezó por destruir a los hombres. José Calvo Sotelo fue el primer mártir de un credo antirevolucionario. Dos tiros en la nuca acabaron con su vida. La muerte de Calvo Sotelo fue la señal y España y los militares se preguntaron seriamente si es mejor vivir de rodillas o morir de pie. Es evidente que al militar, a esa clase de gente noble, entregada la difícil tarea de salvaguardar la independencia, la gloria, el honor y la dignidad de la patria, la respuesta no podía serles difícil. Inevitablemente, los hombres dejaron de hablar y el diálogo de las armas ciñó de sangre el suelo español. El ejército de África, lleno de espíritu y con magnífica oficialidad, da el grito y augura en principio el éxito de la empresa. Francisco Franco, el general desterrado en las Islas Canarias, se pone al frente del ejército de África y el general Mola coordina la acción en la península. El gobierno republicano arma a los extremistas políticos lanzándolos a la calle. En Barcelona, los anarquistas toman posiciones y dan una nueva fisonomía a la ciudad catalana que se ve sumergida en una febril actividad bélica que está muy lejos de su tradicional laboriosidad industrial. La masa se dedica nuevamente a profanar, saquear e incendiar, justificando así la bajeza de sus instintos. Insultos, calumnias y latea incendiaria no se detienen ni ante lo más sagrado. En el manicomio de Santa Eulalia y ante el pretexto de la búsqueda de enemigos ocultos, se profanan unas sepulturas exponiendo como trofeo de guerra los cadáveres momificados y sus huesos resecos. La burla sacrílega se apoya en las armas. Al mismo tiempo, se propician el expolio de importantes obras de arte que son arrancadas de su lugar habitual y conducidas a lugares escondidos para ser vendidas o tal vez destruidas. La agresión al arte y a la religiosidad del pueblo culmina con el amontonamiento de imágenes y objetos de culto para ser quemados sin el más mínimo escrúpulo, lo que viene a demostrar una vez más la falta de perspectiva histórica de la masa incontrolada. Asalto al cuartel de la montaña en Madrid. Destrucción y muerte, lo que ya sería la tónica de la bélica confrontación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!